¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Dios de todos los hombres ¿Dónde estás? Dios del obrero Dios desemplejado Dios del pobre Dios del triste Dios mío ¿Dónde estás? Dios de madres abatidas Dios de niños abandonados De niños trabajadores ¿Dónde estás? Dios del campesino Sin tierra así expropiado Dios del presidiario inocente Dios del hombre humillado Yo sigo amargamente el destino de la gente que miente Mientras que te invierte en su tiempo inocente ¿Dónde estás? Y parecen ausentes a un mundo sino en su vientre ¿Dónde estarás? Es el momento de hablarnos adentro Sentir que morimos y estamos contentos Te abrazo creyendo que eres mi amigo Perturbas mi calma cuando estoy dormido Para que escuches mi canto ¿Dónde estás? Te estoy llamando Para que escuches mi canto Yo sé que escuchas Padre Santo Para que escuches mi canto Y yo sé que estás a mi lado Para que escuches mi canto Cuando me despierto y cuando estoy desesperado Estoy en fase de explotar O salgo a flote humiundo ya Todo rueda, mira, veras de lugar Y es que Para que escuches mi canto ¿Dónde vas? Para que escuches mi canto ¿Dónde estás? Te estoy llamando Para que escuches mi canto Yo sé que escuchas Padre Santo Para que escuches mi canto Ave María por Dios Yo que pensaba que no me equivocaba pero Me equivocaba de verdad Dios, dime quién tú eres Y de dónde vienes ¿Es tú lo que tú quieres? Claro que no No puedes mostrar tu cara Si el que más le teme al mundo No es el hombre con la espada Eres tú Que te esconde detrás de nosotros Haciéndonos creer Que somos otros seres tú Para que escuches mi canto ¿Dónde estás? Te estoy llamando Para que escuches mi canto Yo sé que escuchas Padre Santo Para que escuches mi canto Y yo sé que estás a mi lado Para que escuches mi canto Cuando me despierto y cuando estoy desesperado Para que escuches mi canto Pero alivia las lágrimas de los que siempre te han amado Para que escuches mi canto Las angustias de los que todos le han robado Para que escuches mi canto De los que salen a la calle copiando en ti Padre Santo Para que escuches mi canto Y yo te voy a encontrar Para que escuches mi canto 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 Canto